Un dado pa' la vida Dejé mi casa, amigos y una familia Por superarme por los sueños que tenía Y como verás que andamos sin aflojar Me ha fallado el mundo Pero rendirme sería fallarme a mí mismo Voy pa' lo alto y lo que firmes en el piso Me falta tiempo y sé que lo voy a lograr Y ando centrado en hacer chingo de dinero Y que a mi madre se le llene el monedero Pues sin dinero no más lo sé la tristeza Y pa' la suerte un zanjodeta se le reza Y ando chambeando pa'l carrito de mis sueños Para esa casa que no tuve de pequeño Por navidades que no vi ningún regalo Igual modo así mismo los reyes magos Y aquí andamos con nuestros amigos de Efecto Elegal Y ya se la saben Con los pies del rancho de Ariel Camacho ¡Ánimo! Comence de cero Comence de cero Pero a lo grande siempre le andamos tirando Yo por ser joven no puedo llegar tan alto No falta mucho pa' poderlo demostrar Claro que no creo En los abrazos que se dan en los negocios En esos falsos que se tiran ventajosos Y si algo diría no tardan en rezar Y ando centrado en hacer chingo de dinero Y que a mi madre se le llene el monedero Pues sin dinero no mal me hizo la tristeza Y pa' la suerte un zancudita se le reza Y ando chambeando pa'l carrito de mis sueños Para esa casa que no tuve de pequeño Por navidades que no vi ningún regalo Y de igual modo así mismo los reyes magos Música 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 Música